Ven bailar por la copa Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un suculento video Bueno, hoy vamos allá, vamos a hablar de la eliminatoria mundial, sí Bueno, ella ha sacado un plan de eliminatorias con nuevos jugadores, nuevo evento Y bueno, vamos allá, vamos a ver, por Dios Ahoritica hablamos de Gareth Bale, sí, tranquilos Gareth Bale delantero, Gareth Bale delantero, media 99, tener una stack emocionante Bueno chicos, vamos allá, de qué se trata esto Bueno, acá necesitamos completar a estos jugadores, todos los jugadores Tenemos que hacer a todos estos jugadores Después, primero hacer el plan de 88, estos jugadores de 88 que se necesitan 50 banderas más 10 banderas de Portugal 10 banderas de Portugal, así sucesivamente, con esta de Jiménez, con esta de Rojo Con esta también de Canté, también tenemos por acá, tenemos a Robben Y bueno, así tenemos a André Silva, y bueno, así sucesivamente Pero bueno, ¿Cómo se consigue Javi? ¿Cómo se consigue la ficha de Bale? Bueno chicos, la verdad es que primero tienes que, como te lo dije, completar el plan Y hacer primero el de jugador de 88 Después pasar al de 94 Y por cada vez que completes un plan de estos, te harán una ficha de tokens Que será para meter a esto de Gareth Bale Nada más así de sencillo Pero ojo, ojo, te vas a gastar muchísimo dinero y muchísimo tiempo haciendo estos jugadores Porque también tienen los que no han hecho el plan Estos de Lewandowski, Shakiri, Berratti, Robben y Cuadrado Lastimosamente, no van a poder tener la ficha de tokens Así que se tienen que hacer los 15 jugadores que están acá Los 15, los de la ronda de mundial, también anterior, también se tienen que hacer Y bueno, haciendo los 15 jugadores se podrá reclamar a Gareth Bale Un poco difícil, diría yo Y acá también tenemos Pues bueno, acá con esto se puede hacer cualquier bandera Se necesitan 30 banderas para también obtener una ficha para Martial O sea, este plan va conjunto, chicos Este plan va conjunto Y bueno, vamos a leer acá un poco para que entiendan más o menos de qué se trata Y dice Canje de artículos de eliminatorias mundiales por una ficha de eliminatorias mundiales Que se usarán en los planes de maestros del programa Así de sencillo O sea, así de sencillo En el sentido de que así de fácil tienes que meter 30 fichas de banderas y listo Se tiene una ficha para el programa de Martial Bueno, vamos a ver, acá tenemos este de temporada Acá voy por esta primera ficha de Martial Y bueno, no hay nada mal No hay nada mal Voy ahí un poco quedado Pero bueno Acá seguimos Y bueno, para tener este Bale Como les decía, se necesitan 15 tokens Necesitas completar los 15 jugadores que están acá en el programa Y bueno, y se tendrán los tokens para reclamar a Gareth Bale Un poco difícil lo ha puesto Ea Y bueno A darle caña A ver si se logra Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el video No se les pierdan la manita arriba Suscribirse si no lo están Seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Y bueno A intentar hacer este plan Que lo veo que está bien difícil, eh Veo que está bien re difícil Y bueno, nos despedimos Chau, chau Chau